Rubí, la quinceañera más famosa de México, compartió algunas fotos en las que aparece al lado de su hermana mayor, Beverly Ibarra, y sorprendió a sus admiradores debido a que lucen idénticas. Aunque Rubí Ibarra pasó de protagonizar una espectacular fiesta a debutar exitosamente en la industria musical, no es muy activa en redes sociales, donde ocasionalmente comparte fotos de sus momentos profesionales, íntimos y familiares. Sin embargo, tal parece que Rubí decidió comenzar 2019 publicando algunos de sus recuerdos más especiales, en los que destacó su hermana mayor, quien sorprendió a los fans de la inolvidable quinceañera con su aspecto. A través de sus Instagram Stories, Rubí posteó fotos en las que aparece al lado de Beverly Ibarra, quien luce un atuendo y maquillaje que le permitió resaltar su parecido con su famosa hermana. Aunque no se sabe mucho respecto a la vida de Beverly Ibarra, pues se mantuvo lejos de los reflectores pese a la espectacular fiesta de quince años de Rubí, los fanáticos de la intérprete de Contéstame resaltaron que las hermanas son como dos gotas de agua. Por si fuera poco, Rubí también publicó fotos en las que aparece con sus amigos disfrutando de una velada inolvidable en una de las calles de su localidad. Este impactante regreso a las redes sociales por parte de Rubí Ibarra suscitó un gran número de reacciones por parte de sus fans, pues recientemente anunció que participará en un nuevo video musical con el que buscará despuntar su carrera en el género regional. Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba rubí barra oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.